Y entonces uno empieza a trabajar al principio con personas allegadas, es decir, amigos o allegados, tratando de no conocer demasiado a esa persona, cuanto menos conoce uno mejor. Y hasta que un día empecé a decir, bueno, ya está, me siento capacitado, y a partir de ahí empecé a trabajar, literalmente. Y bueno, es una catarata de sorpresa. Es decir, cuando uno empieza a confirmar la certeza, es muy contundente, es muy contundente. Una de las primeras lecturas que yo hice fue una chica del bolsón que decía qué era lo prioritario. La pregunta era qué era lo prioritario que tenía que resolver en esa vida, en este momento, en su vida. La pregunta es muy amplia, muy amplia. Le pregunté si quería puntualizarla, me dijo, no, la quiero así, y la respuesta fue que se tenía que separar. Mirá, vos querés, si querés saber qué es lo más importante, lo prioritario es que te tenés que separar. Hasta que no te separes no vas a responder, no vas a resolver, perdón, muchas otras cuestiones. Yo no tenía idea si estaba casada, lo único que sabía era el nombre y la edad, si tenía hijos o no, pero fue esa la respuesta y se lo dije. Cuando me responde esta mujer, esta chica me dice, la verdad que hace ocho meses que quería hacer una lectura y no me animaba porque tenía miedo que me dijeran que me tenía que separar. Así de contundentes son las lecturas, es decir, van al hueso, van directo a lo que uno necesita saber y se encuentran un montón de respuestas que no hay otro modo de saber. No hay un modo empírico, por decirlo de algún modo, de poder entenderlo, poder conocerlo. Una mujer que pregunta por qué era claustrofóbica. Y además le daba pánico salir, era una cosa rara porque tenía claustrofobia en lugares ajenos a su casa, pero al mismo tiempo tampoco podía salir, no podía salir y vivía en un pueblo de Santa Fe. Y le dijeron, bueno, vos cuando estabas en el útero de tu madre, tu madre estuvo muchas veces con una situación de pérdidas, entonces tu vida corrió riesgo, hay una amenaza, sentiste claustrofobia. Es decir, se empezó a reconocer ahí y ella confirmó, dijo, sí. Nací siete meses, mi madre tuvo pérdidas. Un montón de información donde ella pregunta por su claustrofobia. Nunca preguntó por el embarazo de su madre. Sin embargo, hay una unión. ¿Por qué? Bueno, porque es esta información que verdaderamente uno se lo lleva a pensar, bueno, o creés o no creés, no te podés parar en el medio. Lo que sí es que cuando te parás del lado de la creencia, podés confirmarlo. Eso es lo que a mí me apasiona en los registros también. Que uno ve la evolución y ve la respuesta inmediata. Y desde lo que quieras, desde algo concreto como una separación, desde la claustrofobia o personas que tienen problemas de dinero o lo que fueran. Qué interesante. Estaba pensando en esto de las posibles preguntas. Digo, son muy amplias, claramente, como vos ahí nos estás contando. Pero hay personas que no sepan exactamente qué es lo que quieren preguntar. Siempre se trabajan en las preguntas y en todo caso la pregunta podría ser sobre los propósitos debidas. Habla mucho últimamente en el ámbito espiritual, a veces de la búsqueda de un propósito o si es que hay algún propósito. ¿Puede tener que ver con eso también? ¿Puede haber ahí una pregunta tan amplia que vaya de alguna manera como refinando esa sesión, digamos, de lectura? Totalmente. Es decir, cuando uno no necesita hacer preguntas. Si no quiere, no hace preguntas. En todo caso se pide un mensaje. El mensaje es, ok, díganme lo que quieran. Liza y llanamente es esto, es díganme lo que quieran. Entonces, cuando uno pide el mensaje, lo que sucede es esto, es los guías dan la información que uno necesita saber. Y es tal cual, ¿no? Es decir, es muy importante porque es muy clarificador y la persona no tiene por qué preguntar. Después, muchas veces, a partir del mensaje empiezan a surgir las preguntas. Y con respecto a, bueno, a vidas pasadas o a situaciones de emisiones de vida, como vos decís, Leo, sí, por supuesto que son preguntas muy recurrentes. Es decir, pueden pasar, pueden ser desde preguntas muy existenciales, por decirlo de algún modo, de autoconocimiento o de personas que, por ejemplo, he tenido lecturas donde me dijeron sé que mi padre no es mi padre, pero no sé quién es mi padre. Es decir, una mujer de Nugay tuvo esa pregunta. Sé que mi padre es el que figura como mi padre, no es mi padre biológico, quiero saber quién es mi padre. Y, bueno, empezó a bajar una información, se le empezó a decir y ella confirmó quién era, que verdaderamente era el tío, no era el padre. Y ella lo pudo confirmar por otras informaciones que se le dieron y que eran comprobables para esta persona. Entonces, es muy variada, hay tantas posibilidades de preguntas como de personas, ¿no? Y uno va trabajando sistemáticamente también. Esto puede ser reiterado. Es decir, no es que uno abre los registros y ya. Y se olvida, ¿no? Es decir, uno tiene que esperar un tiempo muy largo. Al contrario, el tiempo prudencial es un mes como mínimo, porque la energía se sigue acomodando una vez que uno abrió los registros. Pero pasado ese tiempo, por supuesto, procesada la información, tampoco la idea es apurar ningún proceso, pero se puede volver a abrir. Y hay muchas personas que hacen esto, ¿no? Que van, lo toman como una terapia. Entonces, vienen a cada consulta con lo trabajado, como si fuese un terapeuta. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el terapeuta, y sin bien merecer, al contrario, esto es un complemento, ¿no? El terapeuta, ¿qué hace? Trabaja con la información que uno le da como paciente. Me pasa tal cosa, tal otra, me invita a la experiencia, ta, 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 y el terapeuta, entre la información más la formación que tiene, dice, bueno, mira, orienta para que el paciente vea su situación. Acá no hay que explicar nada. Eso es lo maravilloso. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué le tengo miedo a las alturas? ¿Por qué mi juicio no avanza? O sea, estas preguntas son preguntas que he tenido, literalmente. ¿Por qué mi juicio no avanza? Dijeron, mirá, tenés un pésimo acuerdo con tu abogado. Tenés un acuerdo mal con tu abogado. O cambiás el acuerdo una persona de Estados Unidos, no era acá. No le conozco ni la cara, ni nada. Fue por escrito. Entonces, la respuesta fue, o cambiás de abogado o hacés un nuevo contrato, porque el contrato que vos tenés no sirve. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? Sí, no le puedo pagar al abogado que ve en que le iba a pagar si ganábamos en juicio. Es verdad, tengo un acuerdo mal. Entonces, es tan preciso, tan preciso, tan claro, tan contundente, que sorprende. hay lecturas que termino, todas son maravillosas, pero hay lecturas que uno termina diciendo, guau, ¿qué pasó acá? La contundencia de lo que estás viendo, la contundencia de lo que estás recibiendo. Y a veces no hay que preguntar. ¿Cómo es el mecanismo de cómo te baja la canalización, Ricky? ¿Uno como canalizador? Sí. Por lo menos vos. Mi experiencia es entre, te diría, por decirlo de un modo intelectual y sensorial. Es decir, una vez que abro los registros de esa persona, primero hay que tener una disposición total y creencia absoluta. Hay una regla de oro para el canalizador que es así, es no censurar y no interpretar. Todo lo que uno está percibiendo en el momento lo tiene que decir en el momento sin ningún cambio de nada. Es decir, supongamos que, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Que la palabra es tal, vamos a decir, coche, voy a decir cualquier cosa, coche, no digo auto porque queda mejor, o automóvil o vehículo, es coche. ¿Por qué? Porque uno es simplemente un puente, entonces transmite la palabra coche. La persona va a entender esa palabra y le va a dar un significado. Entonces, uno lo que hace es no censura, si es la palabra coche, es coche y no interpreta tampoco, no le dice en el momento, bueno, acá te quieren decir tal cosa, eso corre por cuenta de quien consulta, uno pasa la información, en el momento que uno abre, empiezan a surgir ideas, en tiempo real. Yo hablo en los registros, en las lecturas, de la misma manera que estoy hablando ahora, exactamente igual. La única diferencia es que ahora pienso lo que tengo que decir, en el momento que estoy canalizando simplemente traspaso la información a esta velocidad, a esta velocidad y yo no tengo idea de hacia dónde va tampoco, no tengo idea de hacia dónde va el sentido de la lectura. Lo otro es no interpretar, no censurar y no interpretar, directamente decís lo que estás recibiendo y si hay una imagen, a veces sucede o hay un olor o se percibe alguna cuestión sensorial, se la explica, imagínate tal cosa o estoy viendo tal cosa, es de esa manera, pero es mínima la explicación, es descriptiva. Qué difícil no interpretar, ¿no, Ricky? Porque como seres humanos somos canalizadores, algunos los tienen más avanzados, otros no tan avanzados, pero es difícil, ¿no? No interpretar lo que nos baja, ahora te hablo como compañero y ser humano. Es difícil no prestarse la interpretación, no dejarse llevar, decir. Sí, no ponerle uno, interpretar lo que a uno le baja, ¿no? Porque también esta idea me parece de la confianza, ¿no? Y el primer impulso de creer, esto me lo estaré un poco creando yo esta imagen o estará fluyendo, ¿no? O qué me querrá decir esto, lo que me bajó. Esa fluidez, ¿no? Que creo que con la práctica quizás tenga mucho que ver. Perdón, está muy bueno lo que plantean, pero es fundamental la creencia. no hay otro modo de trabajar los registros que desde el punto de vista de la fe, de la creencia. O qué pasa, esto que dicen ustedes suele pasar mucho en la primera etapa de la formación que es cuando uno aprende a abrirse sus propios registros. ¿No? Donde hay uno duda, che, no sé si soy yo o soy... ¿Es mi cabeza o me está bajando? Claro, uno se conoce. Claro. Entonces, se diferencia. Bueno, pero vos sabés que cuando uno empieza a soltarse y empieza a liberarse de eso, corre los prejuicios, de repente te empezás a dar cuenta que no estás hablando vos. ¿Por qué? Porque usaste palabras que nunca en tu vida usás. O... A mí me ha pasado, hay palabras que las tuve que buscar en el diccionario. No sé qué es el significado literal de esto y, ah, sí, súper pertinente. Y a mí nunca se me hubiese ocurrido esa palabra. Te empezás a dar cuenta de eso. Cuando vos canalizás a otra persona, bueno, el resultado es mucho mayor. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo absolutamente a las personas les digo si no coinciden no es mi problema. Es decir, si no coincidís con lo que están diciéndote, no me hago cargo, yo voy a seguir sosteniéndolo porque creo en lo que estoy haciendo. Porque a veces puede pasar que el consultante no lo ve en el momento. Y a veces o uno le está diciendo mirá, te tenés que separar por ahí no se quiere que separar. Algo incómodo, ¿no? Y a veces que cuesta. Perdón, te cierro, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Si uno dice, bueno, acomodar la situación es una cuestión innecesaria, ¿no? Se lo está diciendo para que avance. Y cuando uno cree y va confirmando, yo no hay modo que no crea. Es claro que es difícil esto que decimos, Javi, pero esto te lleva a la práctica. En principio empezás cuando uno empieza, tenemos tiempo a aprender a canalizarse y tú uno tiene que practicar. Todos podemos canalizar, esto es lo bueno. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenés que tener un compromiso y una disciplina, ¿no? Es decir, estar conectado y ser consecuente con él. Sí. Pero al principio es un poco difícil, después, después no, después ya es un hábito donde vino abre y transcurre de una manera muy fluida, ¿no? ¿Y a vos qué te pasó cuando te abriste los registros vos? Y te empezó a bajar y empezaste a anotar y decís... Sí, bueno, fui haciendo preguntas en una de mis canalizaciones que me había hecho María Belén, me había salido un ancestro mío y yo, después cuando abrí, abrí, o en una de las preguntas, en una de las tantas prácticas que hice, pregunté sobre este ancestro, me lo describieron, me describieron, incluso era un terrateniente, en este caso fui un terrateniente y tuve... Bueno, pertenecía también a una... como si te dijera a un ejército real y ahora no recuerdo bien cómo era el nombre, pero me describieron mi función y describieron cómo era el símbolo de ese, por decirte, escuadrón. no estoy muy mal usando la palabra escuadrón, pero para que se identifique. Y, por supuesto, yo desconocía de eso, no tenía idea de que había existido eso y después lo googleé y cuando lo googleo coincide el nombre con el símbolo. Es decir, el mismo símbolo que yo vi, que yo vi en la canalización, lo escribí porque me venía la descripción, yo después lo googleé y lo vi. Me sorprendió, porque nunca había visto eso, no había modo. Te ratificó más lo que estabas haciendo. Sí. Más confianza, a plena. Y además, también, ¿sabés cómo, qué modo práctico es? Es decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el trabajo? ¿Renuncio o sigo? ¿La hiciste esa pregunta? ¿Te la hiciste? Sí. Sí. Y claramente me bajó y me dijo, bueno, está, está, este es tu camino. Hace rato que este es tu camino, tenés que ir por acá. Y la otra pregunta era, pero me da miedo. Tengo una familia. Me da miedo. Tengo gas, luz, teléfono. ¿Cómo? Tengo gas, luz, teléfono. Claro, tengo, 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 soy como cualquier, como cualquier persona, por supuesto, entonces tengo mis miedos. Bueno, seguí, seguí, seguí. Y vivo esto todos los días. Es decir, agradezco a los registros, nunca me ha faltado trabajo. Claro, que también. Me ha faltado lo contrario a lo que nos ha pasado en nuestras otras. En otras profesiones. Teníamos, nuestras actividades eran tan así, tan bien. Sí, total. Hay algo ahí, ¿no? De, pensaba, de poner al servicio cuando realmente hay un don y eso, ese servicio trasciende, trasciende lo que uno mismo puede imaginar, más allá del trabajo como tal, ¿no? De forma más tradicional que es como, justamente trabajo viene del etimológicamente de instrumento de tortura como de los que trabajaban en esclavos, como una cuestión de esfuerzo, ¿no? Está algo acá más del servicio. Tenemos una pregunta de una oyente, Luciana, que le mandamos un saludo grande. pregunta si podemos entrar a nuestros registros nosotros mismos mientras dormimos y en todo caso, ¿cómo sería o un acceso espontáneo, digamos, a los registros? ¿Qué te parece a vos, Ricky? Eso. A ver si puedo responder la pregunta. Registros siempre exigen estar en consciente. Es decir, tiene que estar en un estado de conciencia. Es un estado de conciencia alterada, como decíamos antes. Ahora, uno puede abrir los registros antes de irse a dormir y dormir con los registros abiertos. La verdad que técnicamente se podría hacer. No tiene mucho sentido. Ahora, lo que sí uno puede hacer, ¿por qué? Porque entra en una etapa de sueño, ¿no? Es decir, es una de las tres con la realidad. Y está en un estado de conciencia, ¿no? por el estado de sueño con imágenes o sueño profundo. Lo que muchas veces se puede hacer es, por ejemplo, yo puedo abrir los registros, yo podría tener los registros abiertos ahora, por ejemplo. Es decir, me dispongo a charlar con ustedes, digo, bueno, para estar mejor fluido puedo abrir mis registros porque me conectan más con mi ser. O hacer una receta de cocina o componer música, es decir, o pintar cuadras, es decir, uno puede abrirse los registros para eso. Ahora, lo importante es ¿para qué lo hago? ¿no? Es decir, por supuesto, yo no quise abrir los registros ahora porque no le encontraba un sentido. Yo cuando abro mis registros, lo abro para consultar, literalmente. Ahora yo lo hago para consultar. ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo tal problema con mi hijo? ¿Cómo lo ayudo a mi hijo en tal cosa? ¿Cómo resuelvo esta cuestión con mi pareja? ¿Cómo resuelvo esta cuestión económica? Es decir, lo pregunto y lo que dicen lo hago. Y muchas personas hacen eso, ¿no? Es decir, que consultan conmigo que literalmente dicen, bueno, quiero saber qué tengo que hacer. ¿Me vuelvo de España o me quedo en España? Y a todos siempre se pregunta por qué. Es decir, yo trabajo con el por qué. Esto sí, quizás es una característica mía, que me gusta hurgar. Y bueno, démosle una ayuda por qué se tiene que volver. Colabore, pedirles eso, ¿no? Colaboración. ¿Por qué se tiene que volver? Porque tiene miedo de volverse, porque no sabe si es bueno por volverse. ¿Qué le dicen? ¿Quién está esperando? ¿Qué es lo que tiene que avanzar? ¿Cómo tiene que avanzar? Es decir, y esas confirmaciones son las que nos ayudan a entender ese proceso, ¿no? Y a esa dificultad que estamos teniendo. Respecto a si es conveniente dormir o no con los registros abiertos, yo digo que no. No digo que no se pueda hacer. Digo que los registros es para tenerlo en un estado de conciencia. La verdad que es buenísima la charla y te quería consultar esto, Ricky. ¿Yo me puedo conectar con en los registros con algún ser que ya haya partido de este plano? Bueno, sí, pero no es una conexión directa, ¿no? Es decir, la conexión siempre es a través de los guías espirituales. Pero sí uno puede tener acceso a decir, lo que uno hace es pedir información, pedir mensaje de esa persona. Como por ejemplo, ¿está bien? ¿me quiere decir algo? Exacto, preguntas concretas. Bueno, el caso más conocido que yo tengo porque lo ha hecho público a ella es Flor Peña. Lo consulta conmigo y las experiencias que cuenta con relación a su padre y otras experiencias que cuenta de los registros es conmigo. Bueno, también tiene una canalizadora Irene en España y bueno, lo hace conmigo. Y bueno, tiene siempre Flor termina sus lecturas trabaja o pregunta un montón de cosas y después siempre pregunta por su padre o sea, un mensaje y va llegando mensajes relacionados a él donde ella va conociendo una nueva faceta de su padre también, va conociendo cosas que en vida no conoció y para ella es funcionadora lo dice abiertamente por eso lo puedo divulgar porque ella misma lo dice y hay muchísimas experiencias de ese tipo hoy hace un rato hice una lectura a una mujer que también preguntó por el padre y le dijeron mira, tu padre ya está bien hay una herida que ya cicatrizó que ya se curó y está bien pero no es una herida física es una herida de dolor emocional y lo afectó durante toda su vida desde muy joven toda su vida y esta mujer dijo así mi primer hermano se murió su primer hijo y entonces me tranquiliza saber esto saber que que esté bien hay muchos casos así donde las personas pueden conectar a través siempre de los guías espirituales con algún ser fallecido con algún padre un padre pero nunca te hablan ellos directos sino siempre por los guías exactamente los guías son los que no es una como para decirlo claramente no es una mediunidad no es una mediunidad no es un diálogo lo que se hace es enviar información precisa es decir para que usted para dar un ejemplo una vez una mujer preguntó por el padre ¿tenemos un minuto? sí sí preguntó por por el padre que había fallecido del cual ella dice no tuve prácticamente perdón tenía hacía 16 años que que había fallecido el padre y desde entonces no nunca había querido saber mucho del padre eso entonces pregunta y el mensaje que baja le explican y le dicen mira tu padre si estuviese frente a vos hoy te pediría primero te daría las clases porque desde muy pequeña te hiciste cargo de cosas que no te tenías que haber hecho es decir fuiste pequeña fuiste adolescente y en tu primera adultez te hiciste cargo de cosas que no te correspondían y tu padre te agradece eso y después al mismo tiempo te pediría perdón porque tu padre siempre estuvo ausente para vos siempre fue una persona ausente en su familia cuando yo le digo esto a esta a esta mujer le transmito la lectura ella me dice es verdad mi padre se fue de casa cuando yo era muy pequeña y como había que mantener la casa y mi casa era una casa humilde empecé a trabajar desde muy temprana edad es decir en la adolescencia empecé a trabajar y es verdad que él estuvo ausente porque mi padre fue alcohólico toda su vida me alegra que me pida perdón me reconforta que me pida perdón porque siempre sentía esa deuda de parte de él para conmigo que que este había sido un borracho se había ido nos había dejado la verdad que siempre quise tener un pedido de disculpas y como me lo está pidiendo de hoy las disculpas no tremendamente sanador increíble muchísimo cómo llegás a eso y yo no tenía ni idea por supuesto como canalizador no tenía ni idea de nada ni de quién era el padre ni qué había pasado con el padre y llega de una manera tan contundente tan contundente es decir padre ausente y ella dice sí un alcohólico ¿sabes qué? fue alcohólico toda su vida borracho no y qué sanador para las personas que les baja esto y puedan sanar esa herida porque esa herida por ahí perdura mucho tiempo y lo llevas a tu vida cotidiana constantemente y que te baje esto y que puedas hacer esta esta paz ya es que lo estaba lo estaba diciendo y yo me emocionaba tremendo es que es así bueno y eso es un trabajo que uno tiene que hacer también viste ahorita que hablabas de la canalización uno no puede emocionarse ¿sabes? también es complicado en ese momento porque uno tiene que uno tiene que quedarse en el rol y el rol es transmisión ¿entendés? entonces la la idea es que si uno no se emociona puede seguir ayudando está acompañando por supuesto con amor no inerte ni nada por el estilo pero no entrar en la emoción del consultante o en el conflicto del consultante o lo que fuera porque si no dejamos de ayudar cuando tenés conciencia de eso a su vez por supuesto te terminas de canalizar y te sentís pleno feliz alegre porque sos parte de la creación y estás colaborando con la creación que es el bueno Ricky estamos terminando dame si tenés algún consejo para los que nos están escuchando que se conecten con su aquí ahora que que sepamos que siempre estamos pensando de dónde venimos y a dónde vamos y los registros son lo que yo les decía al comienzo es todo el presente ¿por qué? porque somos una esencia una existencia es decir no somos un cuerpo que tiene un alma somos una existencia que estamos dentro de un envase que se llama cuerpo entonces esa existencia esa alma esa conciencia es eterna es ahora es eterna no tiene forma no tiene color no tiene tamaño y nos podemos aislar de eso del cuerpo de lo que vemos permanentemente y nos concentramos como vos estabas haciendo en la meditación antes concentrarse con el ser con la esencia del ser es aquí ahora mi consejo es ese tratemos de conectarnos con nuestro aquí y ahora desde el ser no de lo que somos así corporal de nuestra forma sino desde el ser desde nuestra esencia agradecerles por supuesto este espacio de divulgación y lo banco lo banco lo banco mucho y me alegra que estén así haciendo esto y les agradezco este espacio también bueno Ricky decinos dónde te podemos seguir así que así la gente si tiene algunas preguntitas te puede escribir con gusto acaya.registros es mi instagram es la red que más uso acaya.registros acaya con k s h a punto registros ahí en mi instagram y pueden escribirme pueden ver todas las experiencias que también tengo y comparto diariamente bueno Ricky se ve que esta vida nos va uniendo en diferentes momentos y situaciones así que me alegro mucho y te mando un beso gigante un abrazo enorme para vos Javier también para Leo un gusto conocerte y nos seguiremos viendo cuando quieras muchísimas gracias Ricky bueno tremendo la verdad que sí me quedé pensando solamente en una cosa Ricky hablaba de que muchos psicólogos por ahí no utilizan o son medios escépticos hay muchos otros terapeutas de todo tipo de profesionales de la salud que están incorporando estas técnicas así que es muy importante también para los escépticos más energías de la tierra que se animen a probar hay muchos psicólogos yo conozco una de mis maestras que realmente al incorporar esta herramienta a sus sesiones cambió radicalmente su propia vida se dedica ahora mucho más a estos temas amplió su red de contactos ayudó mucho más a la gente digo busquemos terapeutas de todo tipo que también estén abiertos a este tipo de técnicas y no olvidar nunca que es siempre un complemento que si estás con alguna terapia esto es un complemento que nos puede ayudar no dejar no dejar los profesionales sumo es para sumar bueno hemos llegado hasta aquí otro martes más muchas gracias gracias Javi muchas gracias nos vemos la semana que viene saludos hasta la próxima chau Gracias por ver el video.